Buenas a todos, más pasitos, continuamos en Tales of Verseria Y en el último capítulo lo dejamos justo aquí donde estoy Que vamos, estábamos buscando a Oscar Que estaba supuestamente en el pulso terrestre, ¿no? Donde estaba el Tenion que estamos buscando Así que vamos a acercarnos Y a ver qué tal Que por cierto, Teresa venía con nosotros ¡Vamos! ¡Goló! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajieva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Teresa, de la vida! ¡Vamos! 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 Eso sí que no lo esperaba ¿Qué? 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 ¿Inclusión? ¿Qué? ¿Nos lugares? ¿Qué? ¿Qué? ¿W que fue tu problema que seuits con el primer de una batalla? ¡¿Darkness! ¡Siri sientes! ¡Hasta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Aguarra dolor? ¡Ah, sí! ¡No es nada de nada! ¡Todo todo! ¡Velvet! ¿No es verdad que Velvet te ha convertido a Teresas? ¡No es nada de nada! ¡A ver, Teresas se convirtió en Kuma! ¡Rosos nosotras! ¡No es nada de nada! ¡No! ¡No es nada de nada de que hermano te sienten! ¡No! ¡No es nada de nada que hay! ¡No es nada de nada que me gusta que soy! ¡Valve ASL! ¡No es nada de nada que roba! ¡No mas de nada que Dios te espería ser! ¡No es nada que se編va en que hay un nuevo Kuma! ¡No y es nada que no lo que se eliminara! ¿No es nada que salga de Kuma! Me o Praise a los hombres! ¡No! ¡No se refiegen que no esté tan no a la vida! ¡Nos vemos! ¡No, laULA! No, 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 no. Vale, pues entonces hay que volver a Titania Y yo quiero, a ver si puedo abrir el cofre este de gatos, que no podía Gafas risa Como que gafas risa, que es eso Moda No, 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 no. Oh Oh No 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 Jeje, Bienfu Se ha chivado él Sir, Tadani Jeje, El 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 ¿Estas bienes para un plan de encontros de la Vera? ¡Pues lo que te ha hecho! ¡Ahora te quiero! ¡No te he contestado para el arte de la vida de la Norte! ¡No hay nada más... ¡No hay nada más que me sentirás en mi corazón! ¿No? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a buscar a los Terion, ¿no? Encuentra y rescata al Terion. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!